Y vamos al Volcán en una edición más del clásico Reggio, ahí están Bucetich y Daniel Guzmán estrechando las manos, vamos a ver, esta es la primera de Lucas Ayala por arriba Orozco no alcanza palo, se salvaba el conjunto de Monterrey Castillo, le hacía la faena a Baloy, Lucas Lobos con el servicio, vean lo que hace la gata, para adentro, para afuera, maravilla dos enganches de Gastón Fernández, y al minuto 26 estaba ganando 1 por 0 el conjunto felino Monterrey iba a responder con esto, Severo y golazo de Mesa que maravilla de Severo Mesa, la prende y por eso está nominada esta jugada a lo mejor de la semana en el segundo tiempo Monterrey fue mucho mejor Luis Pérez en el servicio el árbitro dice que eso es penalti sobre el chupete Fernando Ortiz está empujando por la espalda y ahí está el chupete, el estrella en el palo se estaba yendo, la gran oportunidad en el servicio por arriba, otra vez al palo Baloy todavía de Nigris, ya no llega a esa pelota pero Baloy todavía la va a mandar hacia atrás, aquí está el centro, gol Aldo de Nigris, ahora sí, al 67 Aldo de Nigris, ex de Tigres, estaba haciendo la anotación chupete, que hace el chupete, palo, el primero, todavía Martínez para Jovi, vean la extensión para chupete, que la regresa así de rechupete, el tiro, otra vez palo, segundo de Martínez y al final todavía Tawilán quería play, Toducetich entra, dice tranquilos el asunto ha terminado y Monterrey se estaba quedando con la victoria